¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo video más para el canal, esta vez de Minecraft Bedrock. En el día de hoy les voy a traer lo que es una granja automática de bambú. Esta sí necesita lo que es un mecanismo de reloj y lo que es un dispensador con polvo de hueso. Así que bien, también después veré si les traigo una granja de estas, pero con el crecimiento pues natural. Así que bien, una vez dicho lo que vamos a hacer, podemos comenzar con esta increíble granja. Como saben, los materiales los estaremos viendo conforme vaya avanzando el video. Así que bien, lo primero que vamos a hacer es ubicar una zona central, que es donde va a ir nuestro bambú, de esta forma. Y pues ya sea en cualquiera de ustedes de los lados, como ustedes prefieran, aquí no hay que ni buscar un chung ni nada. Luego en los lados ya sea en frente, atrás, izquierda o derecha, vamos a colocar lo que es un dispensador, que esté viendo hacia lo que es el bambú, y luego lo vamos a cubrir con cristal, de esta forma. Y que recuerden, llenar pues lo que es el dispensador con polvo de hueso. Después ya les trae una granja de polvo de hueso. Luego nos vamos a ir aquí de este lado, y vamos a ubicar el bloque que está debajo del bambú, que es este. Vamos a bajar uno, dos y tres bloques. Nos quitamos esto para que puedan ver. Y en el cuarto bloque vamos a colocar lo que es un cofre doble. Vamos a ver, me quito los bloques, vamos a colocar lo que es el cofre doble. Luego encima vamos a colocar una tolva viendo hacia el cofre. Luego vamos a colocar un riel, pero vamos a quitar el de al lado. Colocamos otro para que el riel quede viendo hacia el bloque, de esta forma. Y pues ya encima vamos a colocar lo que es una vagoneta con tolva, de esta forma. Yo lo puse así pues para que la vagoneta no se vaya a caer en ningún momento, a pesar de que está pues quieta. Pero pues, eso ya es la decisión de cada quien. Bien, ahora vamos a colocar, ah bueno. Bueno ya como sea, si ustedes quieren colocar cristal aquí lo ponen y si no pues también, no hay ningún problema. Menosemos aquí las escaletas un poquito más grandes para que puedan ver. Y bien, esto va a hacer que pues la tolva recoja el bambú, va a caer aquí y pues lo va a almacenar en el cofre. Como si ustedes quieren colocar un bloque ahí, háganlo y si no pues, excepción de cada quien. Bien, lo que vamos a hacer es poner lo que es cristal aquí en ese alrededor. Colocamos aquí uno, dos y tres de cristal, quitamos el primero. Y ahí lo que vamos a hacer es colocar un pistón normal que esté apuntando hacia pues el bambú. Pero que quede un bloque hacia arriba porque no pues lo va a quitar. Y pues ya subimos que serán unos cuatro o cinco bloques de cristal para que pues crezca bastante el bambú. Esto puede hacerlo de la altitud que ustedes quieran. O hasta incluso pueden hacerlo chiquito o más grande. Vamos a quitar el quinto bloque y vamos a colocar lo que es un observador de tal forma que el puntito rojo quede viendo hacia atrás. O para más sencillo que la carita quede apuntando pues hacia donde está el bambú. Ahora lo que vamos a hacer es conectar el observador hacia el pistón. Colocamos una escalera de bloques sólidos de esta forma. Ponemos uno aquí, otro acá. Y pues terminamos conectando con lo que es nuestro pistón. Y lo vamos a conectar con redstone. De esta forma. Así pues para que cada vez que pues detecte un bloque el observador. Pues se va a activar el pistón de esta forma. Bien y ahora aquí ya podemos colocarle nuestro techo. Pueden decorarlo de su manera. Si quieren pues pueden ponerle techo. Si no, no. Como dije esto es la decisión de gustos y de cada quien. Y pues ya tendríamos lo que es pues lista la base. O ya estaría lista la granja. Y ahora lo que haremos será el sistema de reloj para poder hacer que esto funcione automáticamente. Yo esto ya lo he hecho en varios videos. Es pues muy sencillo. Ya saben colocamos una tolva. Nos agachamos. Ponemos una tolva que esté mirando hacia la primera tolva. Quitamos la primera. Y colocamos otra de tal forma que las tolvas queden pues viéndose entre sí. Ahora vamos a colocar un observador. Digo un comparador. De tal forma que los dos puntitos queden pues viendo hacia las tolvas. Ahora colocamos un repetidor. Y pues lo conectamos con redstone a lo que es pues nuestro dispensador ya con polvo de hueso. Ya saben que yo siempre lo quito para ver que funcione. Nada más es que colocamos un bloque en cualquiera de las tolvas. Y como pueden ver el sistema de reloj pues ya está funcionando. Ahora simplemente lo conectamos. Y pues como pueden ver ya está creciendo lo que es el bambú. Llega al observador. El observador activa el pistón. Lo quita. Y pues la vagoneta lo viene a recoger y lo deja en el cofre. Como ven este. El método que les estoy mostrando es de cuatro en cuatro. Pero como dije ustedes pueden hacerlo más largo. Uno, dos, tres, cuatro. Y lo quita. Uno, dos, tres, cuatro. Y lo quita. Y pues ya se va recolectando. Y ya saben que para apagar la granja. Solo pongan una palaca a un lado de las tolvas o donde ustedes quieran. La prenden y pues se va a dejar de funcionar el reloj. Ahora lo volvemos a activar. Y como pueden ver esta granja sigue funcionando. Así que ven. Esa granja como pueden ver es bastante sencilla. Y es completamente y un rotundo éxito total. Así que bueno gente lo vamos a dejar por aquí. Espero de veras que les haya gustado esta sencilla granja de bambú. Déjenme aquí abajo en los comentarios si les gustaría que yo trajera pues otra granja igual. Pero que esta vez no necesite pues ni sistema de reloj, ni dispensadores, ni polvo de hueso. Que sea solo crecimiento natural. Como pueden ver esta granja lleva pues no menos de cinco minutos activa. Y pues ya casi vamos para un stack de bambú. Esto viene bien para pues hacer lo que son nuestros andamios. Para hacer nuestras construcciones o para hacer palitos y tradearlo con nuestros aldeanos. Para tener pues esmeraldas infinitas. Así que bueno yo lo voy a dejar por aquí. Espero de veras que les haya gustado este video. De ser así denle un buen like. Suscríbanse, activen la campanita si quieren ver más videos así sobre granjas, tips o like apps para Minecraft Bedrock. Recuerden que estamos en la versión 1.18.12. Y pues bueno eso ha sido todo. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Mi Facebook, mi Instagram, mis servidores de Discord que estará aquí abajo en la descripción. Mi canal secundario de cocina. Y recuerden que también ya tengo un canal de Twitch que estará aquí abajo en la descripción. Así que eso ha sido todo. Y sin más que decir, yo soy Chigamer y nos vemos hasta la próxima. Un saludo a todos y adiós.